Me voy a presentar los dos contones, si los pueden tocar, no les pasa nada. No comien. El del hombre es de látex y el de la mujer es de poliuretano. Es un plástico un poquito más grueso porque puede durar en el cuerpo humano colocado hasta 8 horas. A diferencia entre el hombre, el hombre cada relación equivale a que hay que cambiarlo. Y este no, este puede prácticamente tener 4 o 5 relaciones y seguir el mismo. Pueden salir ustedes de su casa, lo colocan y se ve que van a tener las relaciones, entonces les dura 8 horas. Como pueden ver hay dos aros, uno en la parte superior que ese no se mueve y el de abajo si ustedes lo ven se mueve. ¿Cómo se coloca? Al de abajo, ustedes lo van a hacer así. Lo van a hacer como un 8. Es que ya está viendo los dos. Hágan de cuenta que esta es la vagina, ¿sale? Ustedes lo van a colocar, lo van a empujar. Y ya observaron cuando lo coge, inmediatamente va a recorrer su forma del círculo. Con los dos dedos de preferencia, sin uñas, lo van a empujar, ¿sale? Y se van a quedar así. Luego con la relación al solito. A comparación del masculino, este tiene mayor protección porque si ustedes ven va a quedar así. Y los fluidos del pene por una transmisión sexual los va a proteger más que el contorno masculino. Van a tener su relación normalito. Ya terminado, le van a hacer así, ¿sale? Para que no se salga, lo van a tomar igual de acá y lo van a jalar. Listo, ¿sale? Lo pueden tocar, agarrar, aplicar. Bueno, ¿y ya conocen la pastilla del otro día? Bueno, en la Secretaría de Salud todavía no hay disponibles. Los tenemos en los tapacitos, en los centros de atención para lo de SIDA. Pero en la farmacia lo pueden encontrar con este nombre. Ya está. ¿Sale muy caro? Alrededor, en Xochiquetza no salen tan caros. Pero tiene un costo de 35 por un caro, 40. A comparación del masculino, sí. Vienen en paquetes y traen tres. Entonces, ya se está viendo la posibilidad de que la Secretaría de Salud las facilite. ¿Sale? Y bueno, les voy a presentar la pastilla del otro día. ¿Ese es el tríptico? Ah, sí, yo no quiero, ¿no? Ahora no tienen más. Todas las semanas. Bueno, les presento la pastilla del otro día. Esta pastilla no es un método anticonceptivo, crees que es claro. No se va a utilizar todos los días. Solamente es en caso de que ustedes tuvieron una relación sexual, parió el condón o no se sientan seguras. Se debe de tomar antes de cuántas horas? 72. Antes de las 72 horas. Ustedes se la van a tomar una, nada más una y a las 12 horas la siguiente. Como toda pastilla tiene, por las altas dosis, tiene efectos secundarios. Se puede dar náuseas y vómitos. Lo que nosotros recomendamos es que ustedes tomen a la par una pastilla para que eviten las náuseas y no pase nada. ¿Qué pasa si yo me la tomo y no me tomo la de las náuseas o no me aguanto? Si la vomito, hagan de cuenta que no tomaron nada. ¿Sale? No es una pastilla abortiva. Solamente lo único que contiene que estas pastillas es de las pastillas normales, que están acá. Estas pastillas contienen un grado más que esta. ¿Sale? Por eso. Entonces, no les va a bajar inmediatamente, les va a bajar cuando les va a bajar. ¿Sale?